En esta lección vamos a ver una característica muy útil de Angular. Yo creo que solamente esta característica, con lo que han visto hasta ahora, ya la pueden empezar a utilizar y es algo bastante útil. Se trata de la posibilidad de mostrar un listado de elementos o de repetir algo muchas veces, de repetir, por ejemplo, si tengo 10 usuarios distintos podemos mostrar esos 10 usuarios en la pantalla y luego si se agregan 9 usuarios podemos mostrar los 11, sin tener que estar cambiando el código cada vez. Entonces, hacerlo en Angular es muy sencillo y va casi integrado en el HTML gracias a la directiva ng-repeat que vamos a ver a continuación. Entonces, en nuestro controlador tenemos acá en el ámbito un arreglo llamado items que contiene comidas. Cada comida tiene un nombre y un listado de ingredientes. Entonces vemos que todo esto es un arreglo. A su vez, cada ingrediente es también un arreglo con distintos números de ingredientes que puede variar. Entonces, lo que vamos a hacer es mostrar acá un listado con cada comida y luego en cada comida mostrar todos los ingredientes que esa comida incluye. No sé ustedes, pero cuando yo escucho lista lo que se me viene a la mente es lista. Entonces, escribo un elemento de tipo lista de HTML. El elemento que queremos repetir muchas veces es el LI, porque vamos a tener muchos LI. Entonces, ese LI va a ir con ng-repeat, porque ese es el elemento que queremos repetir. Acá tenemos que especificar. Entonces, para cada elemento dentro de items. Y a ese elemento individual le vamos a llamar item, pero no tiene por qué llamarse item. Podría ser para cada a dentro de items. Items tiene que ser items, porque así se llama en el ámbito. Pero este otro puede llamarse de cualquier manera. Le vamos a poner item para que sea algo semántico. Es decir, que mantiene el significado. Acá vamos a mostrar el nombre de cada uno de esos elementos. Ya con esto tenemos el listado de comidas. ¿Ven? Muy sencillo. Queremos mostrar además los ingredientes. Entonces, vamos a poner ingredients. Y los ingredientes los vamos a ir repitiendo, pero hacia el lado, en un elemento de tipo span. A ese elemento de tipo span le vamos a dar un cierto color, para que se distinga un poco mejor. Y esto entonces lo queremos repetir muchas veces, porque si acá tengo un ingrediente, por ejemplo sal, yo quiero tener acá todo el listado de ingredientes hacia el lado. Entonces, voy a utilizar nuevamente la directiva ng-repeat. Y acá voy a iterar para cada ingrediente. Le voy a poner ingredient in item.ingredients. ¿Por qué item.ingredients? Porque item es el nombre del elemento actual. Y ingredients es el nombre del arreglo. Entonces, acá voy a mostrar. Simplemente lo voy a mostrar, porque no es un objeto, sino que es una cadena de texto. Cada ingrediente es una cadena de texto. Lo voy a mostrar. Vamos a ver qué pasa. Y es mejor dejar acá un espacio, para que no aparezca todo junto. Entonces, repetimos el ingrediente, un espacio, y luego lo mismo. ¿Ven? Esto es muy sencillo y bastante poderoso. Se va a utilizar bastante. No se utiliza solamente para listados ni para span. Puede ser cualquier tipo de contenedor con subelementos y sub-subelementos. Entonces, como ven, esto es algo bastante flexible y bastante robusto. Un componente muy importante de Angular. Bueno, vamos a ver.